Hoy, vamos a preparar una deliciosa receta de patatas con parmesano al horno. Primero, corta las patatas por la mitad y luego cada mitad en 4 trozos. Después, vierte las patatas en un bol, añades al al gusto y agua caliente hasta cubrirlas. Déjala reposar durante aproximadamente 20 minutos. Después de este proceso, coloca las patatas sobre papel de cocina y sécalas bien. En este momento, debes verter las patatas en una bolsa de poliéster, pero ten cuidado, debe ser específica para alimentos. Ahora, vamos a condimentar estas patatas. Empieza añadiendo 4 cucharadas de aceite de oliva, un poco más de sal al gusto, pimienta negra, orégano, lemon pepper, pimentón y azafrán, todos estos ingredientes están a tu gusto. Mezcla bien todos los ingredientes hasta incorporarlos. Después de mezclar bien todos los ingredientes, añade 2 cucharadas de maicena y 50 gramos de queso parmesano. Vamos a mezclar una vez más. Por último, añade 2 dientes de ajo picados y 40 gramos de harina de pan, y por última vez, vamos a mezclar. Mira como están quedando nuestras patatas. Ahora, en un molde pequeño, cúbrelo con papel vegetal, coloca las patatas una al lado de la otra y añade un poco más de queso parmesano. Para terminar, lleva al horno a 190 grados durante 35 minutos. Ahora solo queda disfrutar. Recomendamos acompañar con ketchup. Buen provecho y hasta luego.